Y lo anticipamos finalmente, el día 21 de noviembre se desarrollará la tradicional Tandile. Así que estamos en comunicación con Julián Peralta, presidente de la Asociación Tandilense de Atletismo. Julián, bienvenido a Informadísimas Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá en Mar del Plata con los bonaerenses. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo vienen en ese sentido? Bien, bien. Recién salimos de la pista de atletismo nosotros, con muy lindos resultados. Y ahora estamos pasando a buscar a los chicos de hockey, que están por terminar. Pero no sé cómo van, porque recién llego. Así que no sé cómo van todavía. Ah, bueno, mucha suerte para todos. Qué buena. La jornada también fue ahí en Mar del Plata. Sí, está nublado y hay un poco de viento. Sí. Pero bueno, por lo menos no llueve. Claro. Bueno, Julián, con esta buena noticia, se renueva. Vamos a tener una nueva edición de La Tandila. Yo ya perdí el número. ¿Por cuál vamos? No sé, pero es... Número 47. Ah, bien, bien. Bueno, contanos un poquito cómo toman esta noticia, cómo se decidió, cómo se ha trabajado en pos del desarrollo de esta carrera. Bueno, como todos saben, hemos venido trabajando desde que asumimos para llevar a cabo no solamente La Tandila, sino distintos eventos. Y paso a paso fuimos dando respuestas a las inquietudes que tenían los deportistas. Y bueno, la consagración de este año va a ser con la realización de La Tandilia, como bien decías, el 21 de noviembre. Todavía está para definir hora de largada, que eso veremos cómo lo vamos articulando. Porque, a ver, Julián, si mal no recuerdo, ¿no es fin de largo? 21 de noviembre, no sé. Creo que ese fin de largo. Creo que ese fin de... es un fin de largo. Bien, y más allá de esas previsiones, ¿ya saben cuándo abre la inscripción? Sí, seguramente un mes antes de La Tandilia vamos a abrir una inscripción. De todas formas, la presentación la vamos a hacer antes, seguramente. Estamos ultimando detalles de si se pueden hacer remeras, si no, el costo. Estamos tratando de cerrar con algunos sponsors que siempre han participado de La Tandilia. A ver si quieren participar este año, si quieren estar. Estar, bueno, costos, la hidratación, bueno, todos los ítems que tiene... Pormenores, claro. Claro, los pormenores que tiene organizado una carrera tan importante como La Tandilia, ¿no? Totalmente. Julián, ¿hay algún requisito, les han pedido algo desde el municipio o de provincia en cuanto a cuidados o algo específico, diferente al resto de los otros años? Mirá, en realidad todavía no nos hemos juntado a hablar de estos ítems o estos menesteres que nos van a poner como condición. En función a lo que viene pasando y a las diferentes carreras que hemos visto y que hemos podido organizar, está como un poco más liberado el tema. Con lo cual, lo que primero tenemos que definir es el cupo, que si podemos lo vamos a tratar de hacer con el cupo que tiene La Tandilia habitualmente, que son entre 1.500 y 1.700 personas, que es lo que ha participado en los últimos años, ¿no? Y después los protocolos, qué sé yo, es al aire libre, ahora ya desde Nación dicen que a partir del 1 de octubre no se usa barrijo, que hay eventos que se pueden organizar al aire libre con mucha gente. Así que todavía está todo por verse, pero en principio, por ahora no habría ninguna restricción. Bien, bien. Pero todavía no me junté con la gente del municipio para ultimar detalles. Bien, por lo menos sabemos, a ver, en la traza del recorrido y en la cantidad de kilómetros, en eso no hay modificación. No, 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 es tradicional eso, siguen siendo los 11.111 metros que tiene La Tandilia, la largada es en el mismo lugar de siempre, ahí en la Moediza, y la llegada, por supuesto, en la pista, en el polioportivo del Ike. Eso no cambia y el trazado no cambia tampoco, es el mismo. Bien. Yo pensaba, Juliana, hay mucha gente que, bueno, siempre está por decir, ay, este año voy a correr, este año voy a correr, ¿no? Me quedan dos meses, si yo encaro ahora, me pongo las calzas, digo, bueno, ¿qué preparación tengo que tener? Yo te diría que... ¿Con qué cosas tengo que contar? Bueno, ¿puedo terminar caminando o no? Vos no me tenés feces. No, 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 porque siempre se apunta a aquel que va a correr y hacer un esfuerzo tan grande que esté bien entrenado. Por eso, pero tengo dos meses, tengo dos meses, ¿llego o no llego? ¿Vos qué decís, Juliana? ¿Se llega o no se llega? No, no, según qué aspiraciones tengas. Claro, por eso te digo, te llevo a la largada, y mi aspiración es llegar a la largada. Digo, pero tengo que tener... Si es largar y llegar, tranquilamente la podés hacer, porque no solamente te podés correr, podés caminar también. Claro. Así que en ese sentido no vas a tener problema. Siempre, por supuesto, que la recomendación desde la parte deportiva o de salud es que se hagan una ergometría, que tengan un seguimiento médico para que estén seguros a la hora de correr, que no van a pasar nada. Aparte, la fecha es una fecha donde generalmente la temperatura es elevada, así que, bueno. Lo que tenemos que nosotros, como organizadores, tenemos que estar atentos a la parte de la hidratación. Este año vamos a tratar de poner las ambulancias donde la característica de la carrera hace que esté más presente en un lado que en otro, que muchas veces esos detalles no se tienen en cuenta y pasan eventos desafortunados y la ambulancia está muy lejos o no puede salir porque la gente de Tandil se vuelca mucho las calles a mirar este evento porque es lindo, entonces se les complica. Así que hay cosas, detallecitos que tenemos que ir viendo para que todo salga mejor. Claro. Julián, ¿se va a pedir, bueno, certificado médico teniendo en cuenta que, bueno, los propios cardiólogos médicos después de haber sufrido un COVID hablan de esto, ¿no? De la importancia, como vos bien decías, de hacerse un chequeo, porque ya lamentablemente en otras ocasiones ha pasado de gente que quiere correrla, no está preparada, no está entrenada, no comen bien, o sea, no es para cualquiera. Siempre se pide certificado médico, casi ya es una obligación en todos los eventos deportivos de carreras, de calle o de aventura que presenten un certificado médico que no es que lo tienen que hacer una semana antes o unos días antes. Creo que con unos meses, con anterioridad ya sirve, no es que, porque muchas veces hay siete carreras que tienen que participar en cinco meses y se hacen siete certificados médicos, aunque vayan una vez y que el médico les diga que están aptos para participar. Claro. Pero eso siempre, siempre, siempre. No sé si se maneja un cupo también para corredores foráneos, bueno, teniendo en cuenta que también para esa época ya va a estar abierta lo que es el tema de frontera terrestre, bueno, Aérea seguramente tendrá algún tipo de restricciones extra, ¿ya tuvieron algún tipo de contacto, ya estuvieron averiguando por ahí los atletas que vienen de afuera? Y no, no, no creo que tengan problemas porque también eso se maneja con turismo, así que en función a eso no creo que haya ninguna restricción. Tampoco, a ver, porque si, viste que se habla que tenés que estar vacunado, por lo menos una dosis. Claro. En realidad, no, como es al aire libre, no, y no, no es que están mucho tiempo en un lugar, en la alargada, vos estás continuamente en movimiento y te llaman cinco minutos antes de la alargada, te pones en la alargada y ya alargás y después es como que, que ya está, estás al aire libre y no es que están todos juntos en un lugar cerrado. Claro. Tal vez hay que controlar un poco las rondas de mate y ese tema post-carrera. Pero bueno, eso se va a ir informando desde la ATA. Sí, te confirmo, Julián, que van a tener que presentar rápido las propuestas porque es fin de largo, a mí me sonaba y sí, es fin de largo. Ese fin de, digo, porque mucha gente viene de afuera, quiere reservar. Claro, sí, sí, sí. Sí, igual la Tandilia, si bien viene gente de afuera, generalmente es de los partidos más cercanos de Tandil, ¿no? Tandil, Azul, Alavarría, Juárez, tienen muchos de afuera pero no tantos, son generalmente de acá, de la provincia de Buenos Aires y de medio cerquita. Y a partir de qué edad... Lo cual es que quiero decir que Iván y Vienes. Claro, claro. A partir de qué edad se pueden inscribir para participar. Mirá, la carrera, 17 años recién la pueden llegar a hacer los menores, porque ya me han consultado si pueden hacer un chico de 14, de 15 años en el evento y la verdad que no es recomendable, no es que no lo puedan hacer, pero no es recomendable. Está bien. Van a tener muchos años para entrenar y poder correrla ya. Bien, ahí está. Con 17 años está bien. ¿Y eso sigue, se sigue haciendo la pretandilia? Todos los años se hizo. Este año cada, como la pretandilia la organiza otro club, otra institución, no la Asociación Tandil de Cicletismo. Ah, claro. Si la quiere organizar, por supuesto tiene que presentar en, como se llama, en mesa de entrada, en Secretaría de Gobierno y seguir todos los pasos para hacer un evento deportivo como cualquiera, ¿no? Pensé que la organizaban ustedes también, porque como tiene el mismo nombre, pensé que la hacían. No, 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 la organiza el Centro Náutico del Fuerte, creo que la organiza. Bien, muy bien. La pretandilia. Bueno, Julián, te agradecemos mucho, te comprometemos para cuando ya estemos más cerca de la fecha y tengan algunas definiciones, porque yo le iba a preguntar por el tema de los premios, pero también esto está sujeto a los sponsors que participen del evento. Exacto. Sí, yo creo que de acá a 10 días vamos a tener todo resuelto, y ahí yo les voy a mandar una gacetilla a los medios para que puedan saber toda la información, y si quieren también hacemos una notita para que quede más claro. Exactamente. Bueno, Julián, te mandamos un saludo y hacelo extensivo a todos los que están allí en Mar del Plata representándonos a la ciudad de Tandil en los bonaerenses, así que bueno, que disfruten de la actividad más allá del puesto o el lugar que ocupen. Acá son chicos, todos los chicos de acá son infantiles o hasta 18 años, así que lo que tienen que pensar es en participar y divertirse, y la parte competitiva vendrá más adelante. Exactamente. Así que están disfrutando seguro porque se los nota contentos, así que eso es bueno. Qué bueno. Escuchamos los silbatos de foco. Sí, Julián, muchísimas gracias y que termines bien la jornada, muy amable. Dale, muchas gracias a ustedes, besos, hasta luego. Hasta luego. Chau.